Dice, para atacar de forma más efectiva con la espada y evitar daño, ataca B pa' atrás, ataca pa' atrás y así hasta matarla. Ataca pa' atrás, ataca pa' atrás, ataca pa' atrás. Le pego y pa' atrás, ¿no? Ya. Dice, no te vayas a Narnia, solo te vas alejando según atacas XD. Dice, secadora el hacha es mejor ya que si saltas y atacas el hacha hace un crítico muy efectivo. ¿Yo lo maté? ¿Ya lo maté, Antocraft? Dice, hazte un water. ¡Lo maté!